¿Qué es el Jardín Botánico de Bogotá? Queridas compañeras y compañeros del Jardín Botánico de Bogotá, nuestra entidad está encargada de educar para la sostenibilidad y la conservación de la naturaleza. Lo que hemos hecho como seres humanos es romper los ciclos naturales. No cerramos el circuito ni de los materiales ni de la energía en los ecosistemas. Y tenemos la oportunidad de empezar a aportar a redimir esta huella ecológica que hemos causado. Una de esas posibilidades que tenemos es separar los residuos en la fuente y realizar un aprovechamiento tanto de los residuos inorgánicos como de los residuos orgánicos. Con el apoyo y el liderazgo del equipo PIGA, de la Oficina de Planeación, de la Subdirección Educativa y Cultural y la Subdirección Técnica Operativa, particularmente del área de aprovechamiento, vamos a estar realizando un pilotaje para poder recuperar residuos orgánicos que no vayan al relleno sanitario de Doña Juana a convertirse en gases de efecto invernadero, sino que lo podamos convertir en compost que vaya a nutrir nuestra huerta. Los invito entonces a que separemos en la fuente, guardemos los residuos orgánicos en recipientes con tapa y los llevemos al Jardín Botánico los lunes entre 8 de la mañana y 12 del día. Nos los van a estar recibiendo en el área de la huerta y van a estar pesando estos residuos. El primer día de este pilotaje es el próximo 16 de mayo de 8 de la mañana a 12 del día. Van a estar pesando lo que llevamos y con base en eso nos van a dar productos de la huerta. Podemos llevar residuos como cáscaras de papa, frutas, verduras, hortalizas, cáscaras de huevo, que no tengan grasa, que no tengan sal. No vamos a llevar ni alimentos cocinados, ni tampoco restos de animal, de huesos de pollo, ni nada de esto. Solamente residuos vegetales o cáscaras de huevo, cunchos de café, cunchos de jugo, sin azúcar, sin sal, sin grasa. Para realizar ese proceso de compostaje y aportar en el cierre del ciclo de la vida finalmente, de la materia orgánica que nos permita efectivamente garantizar que esos residuos orgánicos se conviertan en nutrientes para nuestra huerta que tiene el Jardín Botánico de Bogotá. Entonces los esperamos el próximo lunes 16 de mayo de 8 de la mañana a 12 del día con los residuos orgánicos.